¡Qué hay malditos degenerados! ¿Cómo están? Bueno, 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 muchos de ustedes me lo han pedido desde que hice ese especial de lo peor de la televisión peruana Todo el mundo está que me jode para que haga de su país Por eso el día de hoy vamos a ver lo peor, o sea lo mejor, de la televisión mexicana ¡Sí! De mágico güey a huevo güey, mis huevos ¿Y saben qué? En la televisión mexicana las cosas son muy diferentes Porque en los reportajes los que cobran protagonismo son los niños ¿Sí? ¿Y si vienen tigres cómo van a gritar? A ver, los dos Si vienen tigres cómo van a gritar para imponer condición ¡Que me chupen los huevos! ¡Ojo! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Eh! ¡No! ¡Maldito degenerado! ¿Cuántos años tiene como 5? ¿Cómo le vas a decir a un tigre que te chupe los huevos? ¡Que me chupen los huevos! ¡Ojo! ¡No! ¡Te los arranca primero! Estos niños ya empezaron con sus palabrotas en la televisión Y no, no creas que es un niño desadaptado En la televisión mexicana hay bastantes de estos Y aquí tenemos el coro de la unidad educativa TELBO ¡Ay, qué lindo! Están listos con su profesor y que están listos para... ¡No! 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 Lo dice con esa sonrisa de demonio Tremendo degenerado La verdad yo no entiendo esto porque este tipo de palabras las piensas ¡No las dices! Y tampoco sé por qué pensaba que se escuchaba mal el coro, no lo estaban haciendo tan mal Este video es una joya de la televisión mexicana Ha dado la vuelta por todo el mundo Te digo que los niños que salen en la televisión de México son recontra troleros Pero el niño troll leyenda de México es este Quiero que aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado ¿A quién se lo quieres dar? No, pues a mi mamá ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital ¡Ah caray! ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues mi mamá ahorita está en terapia intensiva ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera Te estoy diciendo en México les llega todo al pincho Y sí, desde temprano No les importa nada de Free Fire ni nada de eso Ellos solo quieren ir a trolear a la televisión Desde putear, decir sus pensamientos y trolear a los presentadores Y si hablamos de los presentadores de televisión en México Ese es otro mundo aparte Es totalmente bizarro Porque la mayoría está obsesionado con meter terror Los pasteles de Daniela Si alguna vez usted ha tenido la fortuna de probar uno ¿Qué pasó? Así es, saludos a toda la audiencia que nos está viendo Saludos a mi novia también en especial que nos está viendo, ingeniero ¿Le metiste el dedo? Pues llevamos cinco años, ingeniero No, Adrián, al mostachón Al mostachón Le metiste el dedo No, todavía no, ingeniero Le metiste el dedo Ay, qué madrón What the fuck? Maldito degenerado A nadie le importa que le metas el dedo a tu flaca Están hablando del maldito pastel Mire esa cara de enfermo Pervert face Y lo más preocupante es que lo hice con frescura ¿Acaso no sabe que está en vivo y en directo Y está hablando con una cocinera? ¿Por qué tendría que hablar de su novia de cinco años? Eso solo lo hace un maldito degenerado como tú Y bueno, también como el siguiente presentador Lo traigo para adelante Y ya lo puedo usar como masturbante Espera, ¿qué? Como masturbante ¿Masturbante? ¿Qué carajo les pasa a los presentadores de televisión que solo piensan en... Se nota que solo hay mentes pervertidas Illuminati en la televisión mexicana Y aquí hay otro Exacto, estamos ubicados en la calzada Lázaro Cárdenas Boulevard González de la Verga What? Tranquilo, yo sé que estás molesto Pero no puedes mandar a todos al Boulevard de la Verga Pero el más, el más pervertido de la televisión mexicana Tiene que ser este profesor de yoga Yendo hacia atrás con calma Respirando profundo Dejando que repercute en mi ano En mi ánimo Cuando el estado anímico está elevado Dejando que repercute en mi ano Dejando que repercute en mi ano Mmm, tremendo Gatorade ¿Qué pensamientos de minería ilegal habrá tenido que tener en ese movimiento para que diga Dejando que repercute en mi ano Y si juntas los tres clips Eso ya es casi una película por nosotros Como masturbante Desde la verga Repercute en mi ano Y no, no, no Estos videos no son accidentes Es el subconsciente que le juega una mala pasada Lo que sí son accidentes en la televisión mexicana Es algo como esto Tu ex nunca haces Entonces no, ya perdieron No, no, no Ya, necesito una respuesta Nunca termines con tu ex ¿Qué pasa? Ah, fuck Se metió tremendo cacaroto Qué asco Y qué vergüenza Mírale la cara Pero ¿saben qué? No la vamos a juzgar No la juzgues Porque sí Es desagradable Pero le puede pasar a cualquiera Un error común en la televisión Pero lo que no es un error Y tampoco es común Es este tipo Pedro Sola Que tiene una infinidad de metidas de patas en la televisión Unos pedacitos de pollo empanizado Y el toque especial está en ponerle Mayonesa McCormick Porque Ay, perdón Hellman's 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 Qué brutos Que además de darle un delicioso sabor Contiene naturalmente grasas buenas Como los Omega 3 Que ayudan al buen desarrollo del cuerpo La mayonesa Hellman's Es fuente natural de Omega 3 Porque Espera, ¿qué carajo? Tienes el producto al costado ¿Acaso no lo puede leer? Y para colmo Tiene un teleprompter Mira cómo se siente de pavo Que comienza a leer Como si fuera una separata del colegio Y no, no, no Este señor no queda ahí Porque así como los otros presentadores Él también es un maldito degenerado No quieren que cocine Pues ya ni hablar Pero está muy bajo el... Se te van a pegar los huevos Por no haberle puesto aceite No, no, no Yo por eso les pongo talco Oye, pues mira Les voy a decir algo Ustedes se reirán de lo que dice Peter Pero el viernes What the fucking fuck Pedro, ¿qué te pasa? Están cocinando ¿Por qué tienes que meter tus huevos en esta conversación? Por Dios, pensé que la televisión peruana era mala Pero la mexicana también tiene lo suyo Es increíble ver cómo todos esos programas que son falsos Terminan haciendo algo totalmente real Para cagarnos de risa Son unos tremendos cracks Desde los niños Los presentadores pervertidos Y este tal Pedro Sola Espectacular Pero hasta aquí Vamos a dejar esta primera parte Si querés la segunda parte Déjala en los comentarios Y nos vemos el próximo domingo En What the fuck show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Pues la tuya Gracias por ver el video